Hace tiempo que yo, tus besos no tengo Hoy te vuelvo a tener, desnuda en mi sueño No me dejes despertar, baby te lo ruego Porque es la realidad, ya no soy tu dueña Hace tiempo que yo, tus besos no tengo Hoy te vuelvo a tener, desnuda en mi sueño No me dejes despertar, baby te lo ruego Porque es la realidad, ya no soy tu dueña No paro de recordar, es como si hubiera pasado ayer Acostumbrado a despertar, con tu calentura en mi piel Ay baby que pesadilla, desde que te fui desde aquí Si solo en mis sueños puedo meterte como te metí Sé que te acuerdas, como tú dejabas todas las camas mojas Dime que tengo que hacer pa' que vuelvas Ya no aguanto más, quiero verte cuando despiertas Sé que te acuerdas, como tú dejabas todas las camas mojas Dime que tengo que hacer pa' que vuelvas Ya no aguanto más, otra vez quiero tenerte Hace tiempo que yo, tus besos no tengo Hoy te vuelvo a tener, desnuda en mi sueño No me dejes despertar, baby te lo ruego Porque es la realidad, ya no soy tu dueña I don't wanna wake up I don't wanna do another break up Know it feels better when we make love It's just me and you and they can't take us Yeah, they can't break us Baby, you're in my mind, you feel made up Let me hit it one time and embrace love I'm not crazy about you I can't do this without you I'm not even gon' doubt you I've been dreaming about you, girl I'm not crazy about you I can't do this without you I'm not even gon' doubt you I've been dreaming about you, girl Más de tiempo que yo, tus besos no tengo Hoy te vuelvo a tener, desnuda en mi sueño No me dejes despertar, baby te lo ruego Porque es la realidad, ya no soy tu dueña Hace tiempo que yo, tus besos no tengo Hoy te vuelvo a tener, desnuda en mi sueño No me dejes despertar, baby te lo ruego Porque es la realidad, ya no soy tu dueña Ra, ra, trap cartel Country Dímelo, trip, yeah Trap cartel Dímelo, jumpy Dímelo, coja Mr. Nice Guy, yeah The words of the diamond